Curiosidades y anécdotas Curiosidades y anécdotas hay muchas y aquí las compartimos Del pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval 1. Gente de dinero y gente sin dinero, 18 y 19 Como es sabido el escritor francés Honoré de Balzac, 1799-1850 Estaba siempre abrumado por las deudas y para salir de ellas su rica imaginación Ideaba constantemente los más diversos proyectos a fin de hacerse con dinero Un día se encontró con el escritor, dibujante y abogado Henri Monnier, 1805-1877 A quien estimaba mucho y le explicó el proyecto de un negocio magnífico Que según sus cálculos les daría 7 millones de francos a cada uno Monnier, que le escuchaba con gran atención le contestó enseguida Me parece magnífico tu proyecto, adelántame 25 francos Honoré de Balzac andaba siempre mal de dinero Buen amigo le prestó una vez mil francos, pero con una condición Me los devolverás con el producto de tu primer libro Con el de mi próximo libro, no, repuso Balzac que le propuso otro trato Con el mejor de mis libros, mi obra maestra que pronto aparecerá El amigo aceptó, apareció una obra de Balzac y el creedor fue a cobrar su dinero Pero este le dijo que aquella no era su obra maestra Y que con seguridad la próxima si lo sería Y lo mismo le contestó tras ir publicando todos sus restantes libros Con lo que la deuda quedó siempre sin pagar Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas Más que apuntas, yo estaré aquí, esperándote